La Universidad Católica ha celebrado la festividad de su patrón, San Antonio de Padua. La jornada ha comenzado con la celebración de una santa misa presidida por Monseñor Monteiro de Castro, nuncio apostólico de su Santidad del Papa Benedicto XVI en España. Esta universidad se distingue exactamente por el entusiasmo que tiene su presidente en todo cuanto se refiere a nuestra unión con el Señor Jesús. El acto más emotivo de la jornada ha sido el homenaje al que durante 10 años fuera rector de la UCAM. Antonio Montoro es desde hoy rector honorífico de la Universidad Católica por su trabajo y aportación desde el nacimiento de la institución. Muy emocionado y muy contento, aunque el homenaje lo entiendo compartido con todos los que desde la prehistoria y la historia antigua, por decirlo así, de esta universidad, han dado todos los esfuerzos por que esto haya crecido tan espectacularmente. También el presidente del Consejo Territorial de la UCAM, Ángel Martínez, recibió un reconocimiento como profesor honorífico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa de la Universidad Católica por su labor educativa y el apoyo de su entidad a la UCAM. A la formación, a mejorar la calidad de la formación y a ampliar la universidad, que está haciendo un papel extraordinario en todo el entorno al que se dedica, a todo el territorio murciano y mucho más allá de la frontera de nuestra tierra. Una jornada intensa, cargada de emociones y buenas noticias, que sirve de impulso para que la Universidad Católica de Murcia siga creciendo como lo hace desde el año 1996 y ejerciendo su labor educativa basada en la docencia, investigación y la evangelización.